Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo una receta irresistible, los famosos rollos de canela, estos dulces bocados son esponjosos, llenos de sabor y perfectos para compartir con amigos y familia, así que sin más preámbulos vamos a cocinar. Lo primero que haremos es en la leche tibia añadir la levadura y el azúcar, la idea es dejar activar la levadura por unos 10 a 15 minutos, revolvemos un poco con una cuchara y la dejamos reposar para que pase este tiempo. Vamos a añadir los ingredientes secos en el vaso de la batidora, en este caso yo lo haré con batidora pero también lo puedes hacer a mano, solo que vas a tardar más. Vamos a añadir la harina de trigo, le vamos a hacer un orificio en la mitad, la sal la vamos a poner por todo el borde y en el orificio vamos a añadir los huevos, la mantequilla derretida, en el borde vamos a añadir lo que es también la nuez moscada y finalmente vamos a añadir la leche con la levadura que ya se encuentra totalmente activa. Vamos a continuar revolviendo e integrando todos estos ingredientes, en la batidora se tarda alrededor de unos 5 a 8 minutos quedar totalmente integrado, eso también lo puedes hacer a mano. Finalmente te quedará una masa totalmente lisa que no se te pega a las manos, esto no quiere decir que la masa esté lista, simplemente que los ingredientes se integraron correctamente. Luego lo que debemos hacer es comenzar a amasar esta masa y este proceso puede durar alrededor de unos 5 a 8 minutos en la batidora. A mano te demorarás alrededor de unos 10 a 15 minutos, entonces en este caso yo lo dejé unos minutos, alrededor de 3-4 minutos en la batidora y luego continúe a mano. Lo pasamos a la mesa, esparcimos un poco de harina de trigo y empezamos a amasar. Lo más importante de este proceso de amasado es que la masa llegue al punto de tela o de ventana, quiere decir que cuando tú la estiras lo suficiente para que quede totalmente transparente no se rompe y una vez se estira y no se rompa quiere decir que el gluten se desarrolló de una manera correcta y que tu masa está lista. En este caso lo voy a meter en un molde de vidrio engrasado, puede ser metálico y lo vamos a dejar reposar por una hora o hasta que duplique su tamaño. Y mientras esto ocurre te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Cocina Munay para muchas más recetas como esta, activen las notificaciones y dale like. Vamos a continuar con el relleno, para esto vamos a mezclar la azúcar morena y la canela. El relleno también lleva mantequilla que también te dejo en los ingredientes, pero por ahora sólo vamos a hacer esta mezcla. Recuerda que al final de este vídeo siempre vas a encontrar todos los ingredientes. Ya pasó el tiempo y mira esta masa como creció de hermosa, así que la vamos a pasar a una mesa nuevamente con harina y la vamos a aplastar con nuestras manos para sacarle todo el gas. Ahora con ayuda de un rodillo, una botella, un palo, lo que venga, la vamos a aplanar de una manera rectangular hasta que quede con un grosor de alrededor de 2 milímetros. Luego vamos a esparcir mantequilla que debe estar blanda a temperatura ambiente por toda la superficie, yo la giré para más facilidad y vamos a añadir la mezcla que acabamos de hacer con canela y azúcar morena. Esa mezcla debe estar esparcida por toda la superficie de nuestra masa. Una vez finalizamos lo que hacemos es comenzar a enrollar nuestro rollito de canela bien apretado. Entonces mira cómo es el proceso asegurándonos de que enrollamos todas las puntas y de que nos queda lo suficientemente apretado para que no se suelten. Luego con ayuda de un hilo para que nos queden más perfectos los rollitos podemos empezar a cortarlo del tamaño deseado. Las puntas como viste no quedan perfectas pero si tú quieres que te queden perfectas puedes simplemente con un cuchillo y cortar el rectángulo perfecto. A mí realmente no me desvela esto así que yo simplemente las corto tal cual como sean y las horneo igual quedan deliciosas. Llevamos las rollitos a una bandeja apta para horno dejando un espacio entre ellos para que crezcan y los vamos a dejar reposar por unos 45 minutos o hasta que supliquen su tamaño. Mientras tanto vamos a hacer el frosting que es el queso crema, el azúcar glas y la mantequilla y también la esencia de vainilla. Integramos todos los ingredientes muy bien con una batidora manual. Si no tienes puede ser un tenedor, nos aseguramos de que no queden grumos ni nada de eso, que quede todo muy bien integrado y listo. Esto lo podemos dejar a temperatura ambiente, no pasa nada. Mira cómo crecieron los rollos. Ahora lo que vamos a hacer es coger la puntica de cada rollo y meterla por debajo para darle más volumen y mejor presentación. Finalmente lo llevamos al horno. Este debe ser precalentado a 180 grados Celsius y lo vamos a hornear entre 20 y 25 minutos para que queden doraditos. Y mira qué hermosura como quedó esto. Ahora simplemente le añadimos un poco del frosting o el glaseado para que este se meta entre las fibras de los rollitos. También puedes esperar a que sean un poco fríos para añadirle luego más frosting y que queden más bonitos. Y mira, así de fácil se hacen unos rollos de canela. Es toda una delicia. No te imaginas cómo olía a mi casa después de hacer estos rollitos de canela y lo delicioso que es comérselos recién horneados. Es que no nos pudimos aguantar y obviamente mi esposo y yo nos comimos cada uno un rollito. Mira cómo quedó de esponjocito y cómo se abre de fácil. Aquí puedes ver que la masa se trabajó correctamente y se desarrolló muy bien el gluten ya que éste creció, se fermentó y mira queda súper esponjocito. Espero que hayas disfrutado esta receta y te atrevas a prepararla. Déjame en los comentarios qué otra receta te gustaría aprender a hacer. Y como siempre aquí te dejo todos los ingredientes para asegurarte de que tu receta va a salir perfecta y te van a quedar espectaculares esos rollitos de canela. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Cocina Moon Night para muchas más recetas como esta. Activa las notificaciones para que te avisemos cada que subimos nuevo contenido y dale like.